Más copia el bienvenido a la jornada en el marco del curso de actualización sobre aspectos de formalización de la propiedad. Les saluda Jacqueline Divanco Sánchez, abogada de la oficina de resolvía jurídica y estaré a cargo de moderar esta presente reunión. En relación con el registro de asistencia, se procederá a remitir vía chat del Zoom el enlace para el registro correspondiente, el mismo que será su disposición hasta la finalización de la presente sesión. Asimismo, por dicho medio, pueden formularse las preguntas dirigidas al expositor, siempre y cuando las mismas estén en el marco del tema, ¿no? Asimismo, de acuerdo con la relevancia y pertinencia. Dicho esto, la sesión de hoy está referida a la importancia del catástrofe urbano en la formalización de predios. La exposición de este tema estará a cargo del señor Elmer Elías Fernández Ríos. El señor Elmer Elías Fernández Ríos es ingeniero geógrafo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con estudios de maestría en gerencia de proyectos de ingeniería por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector público, de los cuales 6 años en cargos de confianza, 7 años manejando grupos profesionales de trabajo. Asimismo, cuenta con especialidad en geodesia, cartografía, catástrofe y sistemas de información geográfica, habiendo ejecutado trabajos de campo en los 24 departamentos del país. Ingeniero Elmer, bienvenido, lo escuchamos atentamente. Ingeniero, su audio. ¿Me escucha ahora sí? Correcto, lo escuchamos. Ok. Buenas noches, buenas noches Jackie. Buenas noches a todas las personas que están presentes en esta exposición. Bueno, como dijo la presentadora, el tema que voy a desarrollar es el catástrofe, propiamente dicho. De repente, para entrar en contexto, nosotros, o el que le habla, trabaja en COFOPRI, en el Organismo de Formalización Informal, desde hace 22 años más o menos, en el año 98, y el organismo es netamente un órgano formalizador de la propiedad urbana. Entonces, propiamente no se inició como un ente generador de catástrofe. Es más, en el año 98, todavía las municipalidades tenían generando información catastral de una manera muy autónoma, de una manera muy propia de cada uno. Bueno, entonces, surgían muchos inconvenientes al momento de estar trabajando en las municipalidades para el tema catastral. Lo que entró a COFOPRI, lo que le favoreció a COFOPRI, es que su experiencia en los trabajos de formalización para poder dar título de propiedad a cada uno de los lotes, fue lo que lo llevó a relacionarse con el catástrofe. Bueno, muy bien, le voy a darle una presentación con el permiso de ustedes. Espero que me puedan esto... A ver, me confirman si lo están viendo, por favor. Toda la pantalla. Muy bien. Ingeniero, ¿me avisa si está compartiendo pantalla? Sí, estoy tratando de compartirlo. Lo que quiero es que me digan si lo están viendo en la presentación. Bueno, sí, ahora sí puede abrir su PPP. Correcto, ahora sí se dice lista. Listo. Continuamos, entonces. Como les decía, COFOPRI es un ente formalizador y comienza sus actividades en el año 1996. El catástrofe en COFOPRI comienza en el año 1997. Estas, lo que ven en pantalla, es el marco de formalización con el que actualmente se trabaja. No lo voy a detallar, porque estoy seguro que ustedes lo conocen al detalle. Y es más, los expositores que me han antecedido deben haberlo detallado de una manera más precisa. Eso sí, los trabajos que se hacen en formalización tienen que ver mucho con el desarrollo de los trabajos que se hacen en catástrofe. Entonces, surgió la idea del título. ¿Cuál es la importancia del catástrofe en la formalización, entonces? ¿Es el catástrofe propiamente una formalización? ¿O simplemente son actividades que están relacionadas con el lote? ¿Son actividades que de repente pueden estar en una misma base de datos? ¿O son trabajos que de repente se puede hacer netamente catástrofe, indirectamente está introducido el tema de formalización? Entonces, hay varias preguntas y yo espero que lo podamos resolver en el desarrollo de esta exposición. Primero, ¿cómo está el catástrofe en el Perú? Primero, nosotros comenzamos a trabajar en temas catástrofes desde 2007 como COFOPRI, pero en el año 2004-2006 se crea el Sistema Nacional de Catástrofe por la Ley 2829-4, donde inicialmente hay siete instituciones que forman este sistema. La superintendencia de bienes de registros públicos es la que preside, desde un inicio, el Consejo Nacional de Catástrofe. Y luego de esta ley, obviamente, comenzaron a hacer todo lo que es en las normativas, comenzaron a hacer todos los lineamientos, cómo se debería hacer un catástrofe, de una forma estandarizada. También estandarizan los nombres, estandarizan procedimientos, estandarizan escalas, planos. Comenzaron a hacer todo lo que se necesita para una estandarización en base a normativas que fueron publicando. Más o menos, habrá durado unos ocho años que la Secretaría Técnica, que es el segundo órgano del Sistema Nacional de Catástrofe, estuvo a cargo de la misma SUNAR, y en ese tiempo publicaron todo relacionado con la normativa. COFOPRI ya ejecutaba trabajos de campo, y en el año dos mil catorce, dos mil trece, dos mil trece, perdón, toma la Secretaría Técnica y comienzan a hacer no solamente revisión de los expedientes, sino también se comienza a hacer ya inspecciones de campo que no lo hacían los registros públicos. La segunda es la ley treinta siete once, la ley treinta siete once que establece las medidas para el acceso a la propiedad informal, o sea, le da a COFOPRI seguir formalizando los precios urbanos. Y en temas catastrales, también le cede la potestad de poder firmar convenios con las municipalidades para que puedan desarrollar levantamientos catastrales y la entrega de información al mismo gobierno local. Luego se publica el decreto legislativo, la tres de sesenta y cinco, que declara al Ministerio de Vivienda, Constitución y Sanamiento como ente rector en el catástrofe urbano. Y de alguna manera, COFOPRI también está mencionado en esta ley, donde lo pone como un ente generador de catastro y junto con el Ministerio de Vivienda van a desarrollar el catástrofe urbano a nivel nacional. Bueno, vienen tres leyes, las tres leyes a continuación se mencionan, es el reglamento de la treinta siete once, el reglamento de la treinta sesenta y cinco, y hay un decreto supremo que declara de necesidad pública y de prioridad de interés nacional, el desarrollo, consolidación de la formalización de la propiedad urbana y el catástrofe urbano nacional. Muy interesante, ¿no? Miren, si bien es cierto, la formalización de la propiedad, sus productos son un plano, y luego ese plano tiene una memoria, un expediente, y se inscribe en los registros públicos para que al final le den un título de propiedad a cada persona, el catástrofe tiene otra forma, otra connotación. El catástrofe en sí es una herramienta, pero una herramienta de gestión, ayuda a las instituciones del Estado, municipalidades, instituciones del gobierno, privados, y a las personas que necesiten información a poder hacer planes, a poder hacer consultas, a poder hacer gestión, y muchas otras actividades que se puede, ¿cómo se llama?, detallar. Pero un levantamiento de información y teniendo una base de datos no es un catástrofe. Un catástrofe viene a ser cuando esa información está implementada en un sistema catastral. Es un programa donde cualquier persona puede entrar y si quiere el plano de su casa, entra, lo solicita, y automáticamente se le da. Si yo quiero información de un terreno rústico, igualito, entro, ven a la información, obviamente con los permisos necesarios, y te da la información, el reporte que necesitan. Y así sucesivamente, si yo quiero ver dónde están todos los parques que hay en la ciudad, igualito, entro y me va a decir dónde están todos los parques de la ciudad. Si yo, municipalidad, quiero saber dónde están los parques que no tienen construcción o dónde están las áreas cuyo material es precario, igualito, debería entrar al sistema y debería darme esa información. Si ocurre un desastre, como ocurre en Tumbes, Piura, en Cambayeque, donde comienza una escorrentía a cubrir parte de las calles, inmediatamente me bajo una hoja satelital, la digitalizo, lo monto sobre este sistema y me va a dar exactamente los predios que han sido afectados por esa escorrentía. Entonces, como ven, tiene varias aplicaciones que ahorita podría comenzar a explayar, pero que no es el objetivo de la reunión. Objetivo del catastro. Le he puesto tres, estos son los objetivos, como siempre se ha trabajado en el tema catastral, todavía no estamos relacionándolo con el tema de la formalización urbana. Primero objetivo, generar información catastral estandarizada según los requerimientos aprobados por la ley 28294 y sus reglamentos. De repente, lo que podría decir es que COFOBRI forma parte del Sistema Nacional de Catastro y se reúne en cada, el sistema se reúne cada mes. La Secretaría Técnica se reúne con más frecuencia, cada dos semanas más o menos, y están actualmente actualizando estos reglamentos para que tengan una actualización de acuerdo a las nuevas normas que han salido en los últimos años. El punto número dos, dice, contar con una herramienta de carácter multipropósito, con información debidamente actualizada, georreferenciada y codificada que permita a los tres niveles de gobierno la toma de decisiones en forma oportuna y veraz para la mejor administración del territorio. Aquí, lo que les dije, el catastro es una herramienta y es una herramienta que va a terminar en la administración del territorio nacional, o ese debería ser el fin. Dice que es una información debidamente actualizada, correcto. Si quiero yo información que me sirva como gobierno, como entidades, la información tiene que ser veraz. Entonces, esa información que está en el sistema, las municipalidades, principalmente, deberían estar actualizándola constantemente. si ya pasó un año, esa información no me sirve. Debería ser georreferenciada. Eso quiere decir que todos los planos, o lo que le llaman base gráfica, debe estar trazada, dibujada en un sistema de coordenadas cartográficas oficial y codificada, que es la normativa que están sacando precisamente para codificar calles, para codificar manzanas, vías, etcétera. Todo elemento urbano. Muy bien. Punto número tres. Objetivo tres. Disponer que la base de datos catastral que brinda información oportuna, mejorando la capacidad de respuesta de las autoridades que toman decisiones en el orden político, social y económico, manteniendo actualizada y vigente. Bueno, yo lo había dicho. O sea, sigue siendo la base de datos lo fuerte del catastro y su actualización es lo que va a permitir que se tenga una buena gestión. Procesos catastrales. No voy a hablar con tanta precisión porque hay bastante que detallar, pero básicamente son los que están ahí cinco procesos. El primero, planeamiento general caracterización catastral. Esto se hace antes del levantamiento. Antes de la actualización o antes del levantamiento. Quiero precisar que el catastro en realidad está formado por tres aspectos muy importantes. Uno, el económico. Uno, el segundo, es el físico. Y el tercero, es jurídico. Entonces, esa información se levanta con una ficha y se le vincula a un lote que debe estar en un plano. Entonces, esa es la información que se levanta de campo. Una cartografía y una información literal que después se unen en el sistema. Entonces, esta cartografía se le dice base gráfica y a nivel internacional de esa forma se conoce, pero en realidad es un plano cartográfico. Y esta información literal es la información alfanumérica. O sea, son números y letras en el concepto estricto de la palabra. Esta información es una información que se convierte en el sistema en una tabla, en algo tabular, que son datos. Y como es una tabla y le ponen un código, lo vinculan a un lote para que pueda después generar esa interoperabilidad de poder jarar la información alfanumérica desde picar un punto en el plano cartográfico y viceversa. Muy bien, dicho eso, los procesos que ustedes ven ahí preparan o levantan esta información. Para hacer un planeamiento general se necesita hacer una caracterización. ¿Y qué es una caracterización? Antes de saber exactamente cuántas personas necesitamos, cuántos técnicos catastrales necesitamos para levantar una determinada, un determinado distrito o unidad territorial, lo que tenemos que hacer es un conteo aproximado de cuántos lotes, cuántas manzanas, cuántas unidades económicas hay, cuántos centros de salud, cuántos colegios, cuántos edificios, etcétera. Entonces, hay un trabajo de campo preliminar que se llama precisamente caracterización y que va a determinar en un documento. En base a eso, recién se hace el plan de trabajo. Entonces, esa es la parte que de repente todavía no lo tienen muchas personas en cuenta. El segundo proceso es la información cartográfica, la de levantar la información cartográfica. ¿Cartografía es lo mismo que topografía? ¿El término geodesia dónde encaja en el tema de cartografía o de repente lo mismo? Y la respuesta es no. Son disciplinas totalmente diferentes. Lo que pasa es que el producto final es cartografía y lo vamos a detallar. Y después viene el levantamiento de la ficha, de la información alfanumérica o literal, como lo dicen en otros países. Este levantamiento de información está en el cargo de los técnicos de campo y de los auxiliares. Y no solamente es ir por afuera y entrevistarse, es ingresar a la vivienda y poder constatar exactamente todas las características que tienen para que sea incluido en esta base de datos. Y cuando se esté trabajando, las personas que van a hacer la valorización, donde estamos hablando de un catástrofe económico, puedan tener los elementos para poder calcular lo que le corresponde a cada uno de la vivienda. Hasta ahí son trabajos de campo. El cuarto proceso es el de oficina, que es el de procesamiento de la información. Hay un control de calidad constante en los trabajos de campo, pero también en oficinas se hace un control de calidad. Y luego de que se hace un control de calidad, se digitaliza en donde corresponde, formando una base de datos espacial y también se hace una integración de la información para que ya esté listo y pasa a la siguiente etapa que es la publicación de la información. Ojo, la publicación de la información viene a ser el sistema netamente catastral. Esta es la etapa de caracterización que lo han querido en esta diapositiva mostrar y creo que aquí lo que hay que resaltar es que antes de entrar a campo, porque es una etapa que se hace a pie, se hace un plan de trabajo se distribuye entre los técnicos catastrales y se dice, mira, estas manzanas te corresponden a ti, estas también a mí y se divide por sectores. Entonces, viendo el texto que está en la pantalla, dice, la caracterización urbana permite conocer las características urbanas del área catastral mediante la estimación del número y el tipo de unidades catastrales existentes. Dos, la determinación del tamaño del proyecto es fundamental y guarda estrecha relación con la estrategia del proyecto. Entonces, ahí comenzamos a generar información. Y tercero, dice, en la caracterización urbana se realizan actividades de campo y gabinete, los mismos que permiten estimar de manera externa y referencial, muy referencial, el número y uso de las unidades catastrales identificadas, como les dije, vivienda, comercio, colegios, industrias, etcétera. Todo lo que hay. Este es un, ¿cómo se llama? Más o menos un ejemplo de un plano de caracterización y acá al lado derecho es lo que debe contener el plano, ¿no? Ahí está, dice, plano base de caracterización urbana, límite de denominación de las habitaciones urbanas, límite de denominación de las manzanas urbanas y manzanas existentes, quiere decir la cantidad, la denominación, la nomenclatura de las vías, los rangos de los números que tienen, las codificaciones que tienen los sectores de las manzanas, todo eso se levanta de una manera rápida y aproximada. Luego también hay que codificar todas las habilitaciones urbanas que se encuentren en ese sector catastral, los vías, y al final todo eso se elabora un informe final para que entre a la etapa de planificación. Una vez teniendo el conocimiento exacto de cuántas unidades tenemos, se estima cuánto tiempo se necesita, cuánto personal, cuántos topógrafos, cuántos digitadores, cuántos programadores, etcétera. Y se elabora el plano final. Esta es la etapa de cartografía. Se inicia con el establecimiento de puntos de control en las zonas de todo el área que se va a catastrar. Como ustedes ven ahí, el equipo que ven ahí es un GPS de alta precisión, mide hasta el nivel milimétrico y si ustedes ven el bastón que está aquí de color negro, está apuntando con precisión a un punto. No se nota porque ese punto debe ser un perno que se ha empotrado en el concreto y justamente se hace en las zonas donde están, pero esta técnica de poner un perno en el concreto se hace en las zonas donde están ya asentadas, consolidadas al 100%. Entonces, no se trata de malograr la infraestructura urbana, la visibilidad de todo lo que hay. Por eso es que se pone un perno a ras del concreto. Se pone un perno indicado del punto geodésico y eso está a ras del concreto. Entonces, esa es la etapa de monumentación. Acá vamos a a ver las etapas de geodésia de una forma muy rápida. Obviamente, a los geodestas se les da el área que van a trabajar y ellos con base en técnicas calculan cuántos puntos corresponde a esa zona y la distribución con la salvedad que se tienen que entre ellas por lo menos ver, por lo menos tener visibilidad porque esos puntos van a pasar a la brigada de topografía. Hay un plenamiento, hay un reconocimiento del lugar para constatar que en realidad funcione la distribución que han hecho. Hay una monumentación, en este caso del círculo, es un hito que tuvieron que ponerlo porque hay tierra alrededor. Luego, se inicia el registro de la información como está acá en la parte grande. Están registrando la información satelital. Luego, todo eso se pasa a una computadora y se le llama el postproceso geodésico donde se va a ajustar con antenas de similares características pero que están instaladas a nivel nacional y que te amarra todo lo que levantes a la red geodésica nacional y a la cartografía nacional. Una vez que se ha procesado la información, el reporte que se trae es un cuadro técnico. Cada uno de esos puntos tiene una coordenada en el sistema que se ha trabajado. En este caso, el devolución 184 que es el sistema geodésico oficial. Luego, se forma un informe precisamente de todo el trabajo que se ha hecho. Ese cuadro de datos técnicos pasa a la brigada de topografía y este equipo que está acá es totalmente diferente al que han visto anterior. Esto vendría a ser como un teodolito electrónico que mide la distancia de forma electrónica, tiene un chip adentro para que tenga funciones de medición, tiene unidades de almacenamiento, unidades de conectividad, se pueden conectar a la computadora, al celular, a la tablet, a cualquier sistema que tenga Bluetooth o que tenga Wi-Fi, se le puede poner también un UCB, una memoria, son equipos muy sofisticados. Vendría a ser obviamente la actualización de un teodolito normal que era óptico y mecánico. Al igual que en geodesia, también hay una etapa de planificación porque se llega a los puntos de control, se llega el área, distribuyen las brigadas cuántas personas, cuántas brigadas van a necesitar para cubrir el área y en qué tiempo. Luego de ese planeamiento, se pasa propiamente a campo para hacer el levantamiento de información. Las brigadas lo forman cuatro personas, está el topógrafo que está encargado de que la información que se levante sea la adecuada. Está el operador del equipo que es el que ven en la imagen, no es el topógrafo, no es el que manda porque él va a estar en el equipo, él no va a saber qué es lo que está leyendo. Los auxiliares, que son dos y que van a ser los que van a ir definiendo qué es lo que se va a levantar, si hay un límite de propiedad que levantar, el auxiliar va y lo pone en la mina o lo pone el prisma justamente en la dimisión y le indica, ¿sabes? Cinco centímetros a la derecha hay un límite, el operador simplemente apunta al centro del prisma y lo programa al equipo para que cinco centímetros a la izquierda registre el punto y de esa forma va cubriendo todos los límites de los lotes, todas las esquinas de la manzana, las vías y toda la infraestructura urbana que se necesite para levantar. Un trabajo bastante laborioso y a veces que no es muy comprendido porque como no lo ven dentro de las oficinas parece sencillo y no lo es. Estar 24 horas debajo del sol, 24 horas estar presionando o caminando no es un trabajo muy sencillo. Muy bien, esa información que está en campo pasa al gabinete y también hay una etapa de procesamiento de información. Se traslada a esa información, se verifica que esté bien, se traslada a la computadora, comienza el dibujo topográfico que es prácticamente un dibujo técnico en la pantalla de la computadora. Luego de ese dibujo como está aquí se pasa ya a elaborar un informe. Lo fuerte es el campo. Hay otra forma de levantar. El anterior ha sido un método directo. ¿Por qué se le llama método directo? Porque precisamente se va a campo y se mide de forma directa lo que se necesita registrar en el plano topográfico. El levantamiento fotogramétrico es una técnica indirecta. El trabajo del campo es un poquito más rápido, necesita menos personas, pero hay condiciones que se tienen que tener en cuenta para el levantamiento fotogramétrico. Los drones no son cualquier drone. Obviamente tienen que tener una cámara apropiada para que pueda registrar de una calidad. Tienen que tener un estabilizador, que le llaman un inercial, el equipo, para que esté conectada a la cámara y si se incline un poco lo registre y de esa manera automáticamente puede corregir la posición del punto que está tomando. entonces la técnica de fotogrametría significa obviamente tener un drone con las características de hacer cartografía, cubren por líneas de vuelo, registran información, bastante fotos, bastante información en la que se crea y antes de entrar a campo, les voy a escribir un poquito más al detalle, antes de ingresar a campo hay una etapa de planificación de vuelo, se tiene que indicar en qué sentido se van a volar las líneas que son las más óptimas, luego que ese proceso de planificación eso se ingresa a las tablets o a la computadora, se le programa en campo al equipo, se le comunica cómo va a volar y comienza el vuelo. Paralelamente hay un equipo en tierra con unos GPS de una manera más rápida, ponen una base en el centro de la zona o en una zona apropiada y con un segundo equipo van colocando puntos de control que van a subir después a a la fotografía y cómo se sube la fotografía precisamente acá está la imagen del drone volando sobre una marca fotogramétrica si ustedes pueden apreciar acá hay una zona negra una zona blanca y diagonalmente opuesto a cada una de ellas también hay una blanca y una negra el centro marca el punto geodésico que han tomado y eso después se va a tomar en cuenta en gabinete para que puedan registrar con precisión dónde está el punto geodésico en la fotografía una vez que se ha hecho ese procedimiento que se llama procesamiento de fotografías el marcado en la fotografía de las marcas la asignación de las coordenadas porque hay una relación de coordenadas y se le indica dónde está en cada fotografía se procesa a veces el procesamiento demora horas días ha habido procesamientos que duran una semana ¿por qué? porque la información es tan grande y los puntos de control son tan grandes que el equipo pues la verdad necesita de gran capacidad afortunadamente COFOPI tiene buenos equipos entonces se ha hecho proyectos bastante grandes ¿cuál es el resultado de la fotografía? se llama ortofoto la ortofoto es una imagen como cualquier fotografía de planta de la zona urbana pero la característica de este producto es que dentro de la ortofoto o en la pantalla puedes medir el frente del lote y te va a dar la medida entonces esa es la característica tú puedes hacer cualquier medición del ancho de vía de los parques ubicar algún poste y te va a dar la ubicación entonces la ortofoto viene a ser un plano cartográfico en la cual se tiene la riqueza de la fotografía con las precisiones de la cartografía esa es una ortofoto paralelamente si un producto es ortofoto por el otro lado con la misma fotografía se hace un segundo proceso y se hace y se hace un segundo trabajo que se llama restitución fotogramétrica en este caso se puede obviar los equipos de topografía siempre y cuando se haya tenido buena georeferenciación y se haya tenido una buena resolución de las fotografías entonces no solamente se generan ortofotos sino se hace una restitución fotogramétrica si ustedes ven el círculo de arriba se parece un plano topográfico pero esta vez es una medida indirecta lo que se hace con la estación total es directa en cual confía más cada profesional se lo dejo a cada uno ya la experiencia le dirá cada vez que nosotros hemos tratado de levantar información con fotogrametría hemos tenido buenos resultados es más a los topógrafos los hemos supervisado con imágenes fotogramétricas de drone y la verdad que han dado buenos resultados y sobre todo nos ha sorprendido la precisión con que se llega en algunos casos bien pasando al otro punto esta es la parte alfanumérica hasta aquí ha sido la parte cartográfica esta es la parte alfanumérica este señor es el técnico catastral y este es el auxiliar mientras que uno está llenando los datos de las fichas están declarando la otra persona va viendo va tomando una foto de la fachada está viendo los acabados si es necesario le va a pedir a la persona que ingrese para ver también la estructura el área techada el material predominante hasta donde son sus linderos de su lote toda esa información lo trabaja la brigada de la brigada de técnicos catastrales entonces generalmente lo forman dos uno que está a cargo y el otro es el que le asiste los dos son técnicos esa es la etapa de empadronamiento efecto la parte que ingresan al lote es la parte de verificación física precisamente que es muy importante para la valorización del lote y la otra parte que se tiene que cumplir la toma del frente del lote para que pueda figurar en el sistema de información que se va a dar de tal manera cuando yo pico un lote en el sistema me aparezca lo primero que me aparezca es el frente del lote terminamos campo viene la parte de edición tanto la parte cartográfica como la parte alfanumérica ya está en oficina y la parte cartográfica la ve la otra etapa que se llama edición catastral que hace este grupo de profesionales que generalmente son cartógrafos y editores revisan la información de campo que estén adecuados si no se lo regresan si no está bien generan en el autocad básicamente las capas y ven la asignación de los colores que corresponden luego comienzan a trazar dentro perdón utilizando como como insumo la parte cartográfica ya sea de la estación total y de la restitución comienzan a definir ya el polígono del lote luego de definir los polígonos de los lotes comienzan a definir las construcciones de una planta según la planta desde los que correspondan y cada nivel es un polígono y que se le asigne un código y todo eso está estandarizado luego de eso viene otra persona y hace un control a todo lo que se ha trazado que esté de acuerdo a los catálogos que maneja el área de cartografía control de calidad esta es una etapa que se desarrolla paralelo desde que ponen un pie en campo y comienzan a verificar como ya les dije la parte topográfica hago un vuelo de dron y lo puedo supervisar entonces por ahí no hay inconveniente la parte de control de calidad también se hace un muestreo a las brigadas que están levantando las fichas catastrales y tomando las fotos para que estemos asegurándonos de que estén haciendo un buen trabajo entonces el control de calidad es eso asegurar que los productos o servicios cumplan con los requisitos mínimos que se necesitan dentro de lo que se está pidiendo primero el sistema nacional de catastro y de los manuales que tiene el COFOPRI aquí hay tres puntos que hay que resaltar primero es la estandarización de todos esto se hace también para el tema de catastro como para el tema de formalización urbana nosotros como dirección de catastro vamos a las oficinas zonales y hacemos un muestreo a la brigada de topografía para garantizar que esté levantando adecuadamente la información de campo con fines de formalización urbana el área de cartografía solicita a los editores de las oficinas zonales de COFOPRI la información de los planos para que verifiquen que todas las medidas todas las capas y todos estos símbolos concuerden con la normativa que tiene COFOPRI en el estándar de formalización urbana entonces no solamente hacemos catastro sino hacemos supervisión a las oficinas para que todo cumpla con la normativa que exige los reglamentos punto número uno el control de calidad asegura el cumplimiento de deslineamientos establecidos en las normas técnicas para los diferentes procesos catastrales y en el caso de formalización urbana también dos identificar los errores frecuentes en el registro de procesamiento de la información siempre se encuentran por más que hay siempre hay algo que se le escapa pero tratamos de eliminar lo mismo posible y el tercero sí a las personas que siempre se equivocan hay a veces personas que nunca aprenden por más que se les instruya por más que les digan que tengan cuidado igualito cometen los mismos errores entonces esas personas hay que identificarlas para no tomarlas en cuenta en la próxima ocasión control de calidad este control de calidad se hace cuando ya se ha digitado todo y la información cartográfica está en la base de datos de COFOPRI la información alfanumérica está en la base de datos de COFOPRI simplemente lo que se hace es el programa extrae la información y se visualiza como estos cuadros que están aquí son tablas en el caso de las fichas son tablas y estos los planos son los planos topográficos estos iniciales de tal manera que comienzan a ver el campo el registro y que concuerde con las fichas igual si han consignado un área dentro de uno de los campos que ya está dentro del sistema se van al plano y vean que esa área corresponda y que sea similar entonces todo eso de trabajo hace el tema de control de calidad si en si en Catastro el control de calidad esto lo hace el personal personal contratado para Catastro en tema de formalización urbana lo hace la dirección de Catastro con la subdirección de geodes y topografía y con la subdirección de cartografía esto lo que ustedes ven acá es el Catastro Virtual de Cofopri ¿qué es el Catastro Virtual de Cofopri? es un programa que se creó en el año más o menos 2002-2004 si mal no recuerdo que comenzó a almacenar todos los planos de formalización de la propiedad los planos PP los PTL los MPTL que son las modificaciones a los planos de formalización todo se fue almacenando en un sistema que se llamaba el Catastro Virtual de Cofopri lamentablemente la plataforma en que se desarrolló es muy antiguo para estos años miren ya han pasado 20 años y todavía se sigue utilizando de forma interna dentro de Cofopri porque ahí está toda la información desde el primer día que se comenzó a generar un plano un plano de lotización o un plano perimétrico está ahí en el Catastro Virtual de Cofopri ¿quiénes son los que suben esta información? son los editores son los técnicos de las oficinas zonales que tienen acceso y terminada la formalización tienen el deber de subir los planos que se han sido los finales los resultados al sistema de administración de planos ¿lo hacen todos? no lo hacen ya ha ocurrido casos en que viene una autoridad a veces congresistas solicitan un plano de un asentamiento humano y no lo visualizamos viene la autoridad me dice mira acá está yo lo tengo impreso ¿por qué tú no lo tienes? nos comunicamos con la oficina nacional y ahí recién no lo que pasa es que todavía no lo hemos subido y comienzan recién a subir ha ocurrido esos casos lamentablemente entonces sería bueno este como se llaman para sobre todo para los funcionarios de COFOPRI que lo tomen en cuenta esta es otra parte este es otro proceso la de validación catastral y se lleva y se lleva en dos etapas como ya les dije hay una información cartográfica gráfica por un lado y una alfanumérica y que los dos están en la base de datos de COFOPRI están en los servidores de COFOPRI lo que hacen los técnicos de acá de la unidad de mantenimiento y control de cantidad es en su computadora en los sistemas de en los sistemas GIS hacen una prueba para que la información alfanumérica concuerde con los lotes de la información gráfica de tal manera que es de uno a uno una vez que garanticen que no haya que haya la concordancia y después verifiquen que estén bien vinculados recién pasan a la siguiente etapa que es la de ya vincularla directamente en los servidores de COFOPRI en la base de datos la base de datos de COFOPRI es una base de datos espacial está en horas de mi espacio y justamente esta base de datos tiene la característica de almacenar tanto planos en varios formatos dentro de los cuales SHAPE compatible con los GIS y también la base de datos en como se llama literal o alfanumérica en varios formatos también unos de ellos son muy estándares entonces esta validación como les digo ya se hace ya en los servidores y queda ahí registrado y desde cual el siguiente antes de pasar a la siguiente diapositiva miren que nosotros estamos con los manuales del sistema nacional de catastro hasta aquí se ha verificado que se cumplan todas las normativas miramientos del sistema nacional de catastro y también la de COFOBRI tenemos dos manuales obviamente que los manuales los manuales de operación de COFOBRI los manuales de estos delineamientos están en base a los del sistema esto es más o menos lo que quiero reflejar este es un esquema muy rápido de cómo está organizada la base de datos a la izquierda está la base gráfica que son los planos a la derecha la base alfanumérica y para que puedan ir a la base de datos esto el SDE tiene que pasar por una validación y luego migrarlos engranarlos y recién pueden formar la base de datos esta es una base de datos espacial y de esa base de datos el Geoyata que es el programa es la plataforma de COFOBRI entra a base de base de datos y todo lo que ustedes ven en esta plataforma precisamente es en esta base SDE muy bien una vez que han visto este gráfico creo que este de acá lo van a entender es lo mismo pero acá quiero entrar un poco más al tema catastral que el anterior en realidad el catastro como les dije es una herramienta y el Geoyata cumple sus funciones como plataforma pero le falta una cosa la conexión con otras instituciones para que puedan actualizar la información directamente en la base de datos y otra cosa falta el análisis de la información que contiene la base de datos mientras que la base de datos simplemente se vaya almacenando las actualizaciones van a ser de la misma forma se van a ir almacenando pero no debería ser así debería estar conectado precisamente a las instituciones que van a poder ingresar información actualizada y la que existe ahí queda como histórico para que vean cómo ha ido en el tiempo comportándose los lotes y los precios catastrales ¿no? quiénes eran los posesionarios quiénes eran los propietarios en caso de la formalización urbana se le entrega un título de propiedad y ya se sabe quién es el propietario en caso de catastro es totalmente diferente acuérdense que el catastro se hace al barrer y al barrer un poquito que no toma en cuenta a quién pertenece la propiedad simplemente toma nota de quién está ahí y la información que le da la persona de quién es el propietario entonces la diferencia entre el catastro y el registro de el registro nacional es que el catastro levanta la información que se encuentra físicamente en campo y la del registro le da un derecho a la persona que ha comprado a la persona que ha de alguna manera ha adquirido esa propiedad no son iguales la información catastral es más administrativa y la información de los registros públicos pues obviamente es la de propiedad y en algún momento deberían estos formar una sola o la base catastral como es en España simplemente alimentar a los registros públicos y los registros públicos se encargarían ya de cautelarla y hacer todo lo necesario para que puedan publicarse ojalá en algún momento podamos hacerlo entonces esto es lo que ven acá es un plano con los que hace COFOPRI de formalización es una ficha bueno en este caso es una ficha catastral pero también en formalización levanta información literal igualito una base de data centralizada y debería ir a un sistema catastral para que sea utilizada al 100% este es el geoyacta para que para los que no lo conocen tiene bastante información son algo de 2 millones 800 2 millones 800 mil lotes urbanos levantados por COFOPRI en todos estos años y alrededor de un millón y medio de lotes catastrados por COFOPRI y aparte también estuvimos en un momento el levantamiento del catástrofe rural que también está en formación en el geoyacta si tuviéramos el sistema catastral y la municipalidad y también tendría que ser catastral podría tener el texto único de procedimientos administrativos y comenzar a programar cuáles son los servicios que puedan dar a los administrados o también pueden utilizar el TUSNE que también son servicios no exclusivos pero que también podría darles entonces si la municipalidad no cuenta con este programa y no está amarrada a la base de datos catastral obviamente no cuenta pero de todas maneras lo pongo ahí para que lo tengan en cuenta muy bien exclusivamente el catastro si bien es cierto lo que el título de propiedad le da un derecho a la persona que se le ha titulado en su sitio en la posición informal ya por sí solo la formalización urbana tiene un valor bastante fuerte y que es la de mejorar la vida de las familias de las personas a las que se le ha dado el título de propiedad ahí no hay duda y con el tiempo eso se ha demostrado que ha sido muy útil y la pobreza esto disminuyó bastante la informalidad disminuyó bastante y las personas tenían más seguridad como familia en poder construir en poder ponerlo como garantía entonces la información catastral ¿qué hace? ¿ayuda la información para la formalización urbana? la respuesta es sí pero de una manera muy muy sutil ahorita lo que voy a ver es cómo detallar exactamente un sistema catastral qué es lo que hace se me va a pasar la hora lo voy a hacer rápidamente dice uso fiscal el catastro de bienes inmuebles obviamente un catastro es un inventario un registro o un censo del bien inmueble entonces ahí no hay no hay duda uso para simplificaciones administrativas implementado obviamente herramienta para la gestión brinda información de los bienes inmuebles e infraestructura urbana básica de la ciudad es cierto un puente por ejemplo es una infraestructura no es un mobiliar urbano pero una infraestructura propiamente dicha es mucho más que eso entonces hay que tener cuidado sobre los términos que se emplean dentro de esto protección del mercado inmobiliario apoyo en el registro de la propiedad planificación urbana investigación y desarrollo y ahí están los textos para que tengan un mejor detalle perfecto miren a la izquierda hay un plano de trazado de la utilización a la derecha hay un plano catastral si ustedes pueden apreciar el plano de trazado de la utilización es a nivel de lote a nivel de calles con toda la información que se necesita precisamente de la posesión informal o del centro poblado o de la agrupación que sea necesario en cambio el plano de catastral está a una mayor escala tiene más información tiene muchas manzanas porque es el barrer y levanta todo lo que es todo lo que hay en la superficie y en la circunscripción del área que se está catastrando no importa si está formalizado no importa qué tipo de uso no importa si no está bien definido su lindero simplemente se levanta tal como está esa es la diferencia de un plano catastral con un plano de lotización es más si nosotros comenzáramos a ampliar el plano catastral deberían aparecer los postes los sillas deberían aparecer los hidrantes deberían aparecer este todo detalle urbano que se necesita y que está dentro de una urbe lo dejamos ahí y seguimos esto es algo importante que mi hermanamiento que es uno de los abogados de COFOPRI me dio a entender de cómo la parte catastral podría compararse con la parte de formalización urbana la parte de formalización que es la imagen de arriba que es de una posición informal el nombre no lo sé específicamente se ha tenido que hacer una evaluación un diagnóstico de la propiedad para que puedan entrar COFOPRI a poder sanear la propiedad en cambio abajo la misma propiedad que también trabajó COFOPRI fue a catastrar o sea la posibilidad de catastrarlo arriba necesita obviamente un diagnóstico de la propiedad abajo no es simplemente registrar lo que hiciste dentro de la superficie los las cajas que dicen ahí dice plano de formalización plano PTL como el que hemos visto anteriormente ¿cierto? una vez que ha terminado COFOPRI de sanear la propiedad directamente se va a los registros públicos y obviamente los registros públicos lo que hace es registrar no solamente el plano primétrico después en la parte de formalización individual se le da a cada lote o a cada uno a cada propietario se le da un lote y luego esos lotes están registrados en los registros públicos y pueden haber subdivisiones pueden haber acumulaciones y cualquier tipo de segundo exacto entonces ya hay una relación ya directa de lo que formaliza COFOPRI con los registros públicos en cambio en la parte baja en la parte de catastro es totalmente diferente un plano catastral no te va a dar esa facilidad tiene que pasar todos estos procesos que indica acá generado el plano catastral que es Albarred primero se va a la municipalidad obviamente en la municipalidad estos van a recibir los planos si tiene un sistema lo va a registrar y debería tener un programa un sistema de información geográfica mínimo para que pueda registrar los planos y pueda vincular toda la información alfanumérica o sea toda la base literal todas las fichas y también formar un grupo de personas que constantemente vaya a la zona y vea todas las modificaciones ojo que aquí en el Perú las declaraciones ante los registros públicos las declaraciones a la municipalidad es facultativa entonces no tienen la obligación de ir a registrarlos mucho menos en el catastro entonces se desactualiza rápidamente por eso es que necesita un área de mantenimiento y aquí es donde se refleja esta actividad esta área de mantenimiento debe estar dentro de la municipalidad y para que entre a mantenimiento tiene que tramitar un código único catastral que lo da el sistema nacional de catastro específicamente la secretaria técnica del sistema nacional de catastro una vez que tienen el código la municipalidad puede emitir una resolución de alcaldía obviamente aprobada por el consejo y declararlo zona catastrada ¿con qué fin se hace la declaración de zona catastrada? para que el sistema nacional de catastro le diga muy bien este CUC ya lo tengo registrado o sea en la base de datos de registros públicos puedes proceder a hacer el mantenimiento dentro de la municipalidad y lo hace en base al CUC de tal manera que cualquier usuario que quiera hacer un trámite de segundos actos en base a la información catastral el CUC le ayude a ingresar a los registros públicos y pueda hacer los pedidos que crea conveniente modificar subdividir actualizar este es un procedimiento que todavía no está 100% implementado y estamos en conversaciones precisamente con los representantes de los registros públicos con la información que levanta COFOPRI sobre todo los que han levantado en los proyectos de UHAWI para que ya sean declaradas zonas catastradas para que ya tengan un código catastral todo lo que hace la dirección de catastro en temas de catastro con fines de formalización que es uno de los productos que genera es precisamente pensando en que se le está en que se le va a declarar zona catastrada se lo tiene bien avanzado ya se ha conversado y ya lo están asignando los códigos catastrales que es el primer paso pero en este caso que COFOPRI ha levantado es mucho más fácil porque los planos lo tenemos entonces las oficinas zonales que son las ejecutoras son los que tramitan y solicitan la asignación de los CUC una vez que lo tengan la asignación de los CUC se remite a la municipalidad para que la municipalidad continúe con la declaración de zona catastrada muy bien ¿qué sucede en las zonas donde ha catastrado y obviamente el propietario no es la persona que está posicionada o de repente los linderos del lote catastrado son diferentes a los que están registrados entonces como va a ir a registros públicos y los registros públicos tienen la ¿cómo se llama? la facultad de cautelar esa información lo que va a hacer es compararla y al momento de compararla si no coincide simplemente no lo va a aceptar entonces hay que tener mucho cuidado en el tema del levantamiento catastral y ahí entra tiene que ver mucho que ver el tema cartográfico y muchos de los documentos de propiedad entonces en ese momento si no coincide entraría a un proceso de saneamiento catastral registral y quedaría ahí hasta que pueda un abogado y un técnico ver cuál es la realidad y cuál es la parte legal a quien le pertenece y a ese procedimiento se le llama procedimiento de catastral registral para que su narro lo pueda implementar en su base de datos esto como lo repito acá está el otro medio del mandamiento paz que es el que me hizo mejor dicho se lo copié de una presentación que tuvo y la verdad me pareció muy interesante objetivos y evaluación de cumplimiento bueno acá no quiero entrar mucho en detalle por el tiempo porque nos va a ganar pero en sí para el año 2030 garantizar que todos los hombres y mujeres en particular y pobres y los vulnerables tengan los mismos derechos a los derechos a los recursos económicos así como a los servicios básicos la propiedad el control de tierra y otros bienes la herencia a los recursos naturales las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros incluido la microfinanciación que es precisamente la oposición informática vamos a seguir lo se lo dejo ahí desde el año 1996 que se creó el COFOPRI hasta el año pasado 2022 ha formalizado 2 millones 822 mil lotes una brecha muy estimada si sale 9 al final o sea no ha sido redondeado es porque así ha arrojado la estimación más o menos es 2 millones 175 mil lo que falta por formalizar en la parte urbana en el Perú esto es la parte urbana pero en Catastro son los proyectos que ha desarrollado la dirección de Catastro dentro del sistema de formación geográfica y ustedes ven acá 1 millón 473 mil lotes o predios catastrados porque ahí ya no se miden lotes sino predios y ojo hay que tener en cuenta que en un lote puede haber más de un predio puede ser vivienda puede ser una tienda entonces son dos predios en un solo lote actividad catastral actividad catastral en el levantamiento de catástrofe con fines de informalización acá 1, 2, 3 la tercera columna ¿cuántos lotes ha levantado en Catastro con fines de informalización? casi 32 mil y estos 32 mil se le estamos tramitando a los CUC precisamente para que sea una vez incorporado a la base de Catastrofe de los registros públicos nada más aquí está empezamos en 2007 y este es hasta 2022 un dato más Catastro Urbano 2007-2022 es lo mismo ¿no? pero más o menos es una gráfica de cómo es que en el 2014 ha habido un incremento porque en ese año la institución se pensaba que iba a entrar con fuerza el catástrofe lamentablemente no es técnico más político se quedó ahí se quedó ahí y hemos volvido a retomarlo en nuestros últimos años muy bien ¿qué ha hecho la dirección de Catastro? rápidamente para ir terminando la dirección de Catastro en temas catastrales directamente a nivel nacional tiene dentro de su pliego un proyecto de Catastro Urbano y se llama así se lo voy a leer proyecto de inversión creación del servicio de Catastro Urbano en distritos priorizados de las provincias de Chiclayo y Lapayeque del departamento de Lapayeque la provincia de Lima del departamento de Lima y la provincia de Piura del departamento de Piura son 22 distritos seleccionados precisamente dentro de estos proyectos lo financia el Banco Mundial y es como un préstamo o sea acá está contrato de préstamo 9035 el código 1 es el 24 59 010 estamos a la mitad son 5 años de ejecución comenzó en el 2020 va a terminar el febrero el 25 de febrero del 2025 ¿correcto? 2025 ¿correcto? ¿cómo se organiza y cómo se maneja? obviamente hay una unidad ejecutora que hay personal precisamente contratado dentro de Cofobri que ha formado una unidad ejecutora que se llama la unidad ejecutora número 3 el proyecto contempla formar un comité directivo que vaya a monitorear hacer el seguimiento y tomar las decisiones del caso este comité directivo está formado precisamente por el viceministro de vivienda y urbanismo del ministerio de vivienda que es el que va a presidir son 5 los miembros está Cofobri el director ejecutivo está un representante de la asociación de municipalidades del Perú está el director general de políticas de regulación de vivienda y urbanismo que es el que emite las resoluciones del ministerio de vivienda y urbanismo de la parte de vivienda y urbanismo y está un representante de la dirección general de política macroeconómica de descentralización fiscal que es del ministerio de economía entonces 5 miembros del comité que son los que monitorean y toman la decisión este es para graficar un poco donde están ubicados los distritos que están trabajando en el proyecto y al lado izquierdo detallo los distritos que están siendo motivos del levantamiento catastral y estas son las estimaciones 1.751.000 al final del proyecto ¿qué más hace la dirección de catástrofe? como les dije al comienzo es parte del sistema nacional de catástrofe estas son las 12 instituciones del sistema y que se reúnen cada mes precisamente para ver temas catastrales y que se asignan ahora estamos el año pasado estuvimos viendo el tema de un plan nacional de catástrofe abarco urbano rural cultural de reservas minero todo lo que es catastral entonces acá están todos los instituciones que representan lo voy a pasar porque hay algo importante que decir catástrofe de predios ¿qué es el catástrofe de predios? o sea para el sistema nacional de catástrofe ¿qué es el catástrofe de predios? y acá lo voy a dejar dice es el inventario físico de todos los predios que conforman en el territorio nacional incluyendo sus características físicas económicas uso infraestructura equipamiento y derechos inscritos obviamente esta definición es muy propia del sistema y lo que trata es de abarcar todo el territorio nacional todo el territorio nacional y sumir a eso obviamente catastral todo el territorio para que podamos ser utilizados como una herramienta de gestión objetivo de desarrollo sostenible del ministerio de vivienda de construcción y COFOPRI ¿por qué he puesto esto? tiene que ver mucho con las Naciones Unidas el catástrofe y obviamente también la formalización tiene que ver con los objetivos estratégicos de las Naciones Unidas miren tenemos dos productos bien marcados que es la formalización urbana que es lo que trata de decir desde arriba y aparte la parte catastral urbana que es lo que trata también de reflejar el texto de abajo ¿qué hace las Naciones Unidas? se reúnen cuando se reúnen comienzan a tomar acuerdos y esta diapositiva lo que trata de decir es que en el año el primero de enero de 2016 se tomaron acuerdos de cumplir 17 objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial y que su proyección es desde 2016 hasta 2030 y ahí lo dejo el texto que se tiene que cumplir como por ejemplo los proyectos que se desarrollan en cada uno de los países tienen que estar orientados a estos objetivos el primero que dice es sin pobreza que no haya ¿cómo se llama? que no que estén bien alimentados que no haya hambre la salud la educación la igualdad de género el agua saludable la energía saludable el derecho al trabajo y así sucesivamente acá está en castellano y está mejor detallado ¿dónde entra la parte de formalización urbana? desde un comienzo fin de la pobreza hambre cero bienestar y salud calidad de educación todos esos puntos todos esos objetivos que las Naciones Unidas le han dado prioridad hasta 2030 y a la formalización urbana lo tiene ¿dónde lo tiene el catastro? lo tiene aquí ciudades y comunidades sostenibles paz y justicia paz y justicia en instituciones sólidas acuérdense el catastro es una herramienta y le va a servir a todas las instituciones para que tengan una información rápida y oportuna y abajo alianzas para lograr los objetivos me parece que esos tres puntos cerramos lo que es el tema catastral para los que están en planificación saben lo que es el PSEM ¿no es cierto? que es el plan estratégico sectorial multianual y precisamente de estos objetivos estratégicos que marcan las Naciones Unidas se basan para poner los objetivos estratégicos sectoriales es decir del Ministerio de Vivienda y ahí hay el 3 y el 7 creo que son 40 o 42 si mal no recuerdo pero el 3 dice disminuir la informalidad de la propiedad predial urbana orientado a la COFOPRI a la parte de formalización urbana y la 7 mejorar la capacidad de gestión de las instituciones del sector mejorar la calidad la capacidad de gestión esto es catastro darle la herramienta para que puedan hacer gestión un poquito más de conocimiento hasta el hasta el año pasado teníamos mil ochocientos noventa y dos municipalidades creo que he aumentado un poquito más de las cuales 196 eran provinciales y 96 eran municipalidades distritales objetivos de COFOPRI o sea lo que nos refleja nuestro trabajo lo que hacemos anualmente están los cuatro objetivos y los dos primeros son de formalización dice impulsar la disminución de la informalidad predial para mejorar el ordenamiento territorial y está digamos desprendida del objetivo estratégico del sector mejorar la gestión del catástrofe urbano para optimizar la gestión territorial de los gobiernos locales desprendida del objetivo estratégico siete del sector fortalecer la gestión institucional orientado al ciudadano el objetivo siete del sector fortalecer la gestión interna de riesgo de desastres y ahí entran la tres y la siete muy bien señores conmigo eso es todo muchísimas gracias por su atención espero que les haya aclarado mucho en temas catastrales la verdad que quería tomar otros procesos más ligados a la formalización urbana yo creo que lo puedo absorber en cualquier momento pero creo que con eso es suficiente por ahora ya nos ganó el tiempo muy bien muchas gracias a las a los organizadores del evento señorita Jackie termino y le paso le paso la palabra para que pueda seguir con ingeniero muchísimas gracias por su exposición le agradeceré por favor dejar de compartir la pantalla ok sí vamos a ver ok muchas gracias ingeniero he revisado el chat y he encontrado dos preguntas la primera es cada cuántos años se actualiza el catástrofe urbano y rural la norma dice que cada perdón la norma del sistema nacional de catástrofe dice que debería ser cada cuatro años pero en zonas que son muy de actividad económica debería disminuirse por ejemplo la actividad económica de Lima es bastante fuerte sobre todo como se llama en la zona donde hay mucho movimiento y cambio entonces debería disminuirse los cuatro pero la norma dice que es cuatro años ¿cuál era la segunda pregunta? sí la segunda es ¿se cumple con el catástrofe multifinalitario? no lamentablemente no no ha sido tema del tema del catástrofe multifinalitario hay muchos proyectos que se toma y el catástrofe multifinalitario debería tomar urbano y rural y no abrirlo el catástrofe multifinalitario viene a levantar toda la información de la zona urbana y de la periferia que es donde se va a expandir la ciudad entonces está agarrando zonas rurales zonas rústicas zonas de comunidad eriazas lo que hay alrededor y quieran o no la ciudad se va a expandir a eso entonces ¿dónde viene el tema del catástrofe? es precisamente prevenir porque a la gente sobre todo acá en el Perú no le vas a poder impedir que se se posicionen en esos lugares entonces ¿qué tienen que hacer las autoridades? es ver la forma de poner habilitarlo o de poder ponerlo en una reserva un parque algo para que puedan de alguna manera desarrollarse de forma planificada ¿qué es un catástrofe multipropósito? es bastante bastante grande acuérdate que el catástrofe en sí es la parte económica que es la de guardar pedial la parte física que son los planos la parte jurídica que vienen a ser los derechos de propiedad que tiene la persona el multipropósito va más allá el multipropósito agarra por ejemplo una interoperabilidad con otras instituciones agarra urbano rural y toda la parte eriaza el multifinalitario este tiene digamos un aporte en la parte social por ejemplo si alguien quiere saber donde hay un hospital una clínica el catástrofe debería reflejarte ¿no? en cambio en el concepto básico que es la económica física y jurídica no está contemplada hoy en día incluso hay una nueva ola o una nueva generación se está explicando se tiene que desarrollar una base de datos en base a ¿cómo se llama? a normas estandarizadas que es el EADM incluido a un sistema de información catastral la interoperabilidad venía de ese tiempo pero esto ha sido incluida también recomiendan que tiene que estar en una base de datos IDEP ¿no? base de datos electrónica del Perú ¿no? entonces hay varias en varias características de un catástrofe multipropósito y no solamente debe servir para la parte predial y no solamente debe servir perdón para la organización predial y para la parte jurídica debe servir para la parte social debe servir para la parte de gestión debe servir para las zonas de riesgo debe servir para la zona de planificación urbana para los PDU para todo lo que pueda hacer gestión yo creo que con eso sería suficiente la pregunta gracias Antonio con las respuestas bueno ingeniero Elmer estamos muy agradecidos por el tiempo el esfuerzo que tomó compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros asimismo agradecemos la gentil participación de los asistentes y los esperamos en la siguiente sesión que será el próximo jueves 7 de septiembre con el tema alcance sobre la duplicidad de partidas registrales a cargo del doctor Javier Anaya muchas gracias hasta la próxima gracias 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 gracias